Entonces, así van a ver, al menos en el OASA, las imágenes en tomografía. Obviamente yo he bajado el archivo. Se puede bajar los archivos también, se puede tomar imágenes, fotos. Solo les voy a mostrar acá dos videos de la tomografía de ingreso. Ya llegó el 24 de la noche y esto es el 26, dos días después. Les voy a mostrar más allá de la clásica imagen axial que la mayoría se ha acostumbrado a ver. Y como inicialmente apareció la tomografía, a mí me parece, yo casi no veo la imagen axial o los cortes axiales. Primero, veo primero este corte coronal. ¿Por qué? Porque es el que me da casi la imagen de una radiografía. Pero una radiografía en que es que la puedo ver de atrás para adelante. Entonces acá van a ver el hígado, acá las costillas anteriores. El esternón, acá ven el corazón. Y acá ya aparece el pulmón. Esto es como una radiografía. Miren, prácticamente casi casi normal. No hay infiltrados anteriores al menos. La circulación bronquial pulmonar. Acá parece un poquito infiltrado, pero es leve. Atelectasia es por acá. Pero miren acá, ya el pulmón se va aumentando de tamaño. Y se va ensanchando. Eso va más con un EPOC. Miren el tamaño del pulmón. Es grande. Esto ya es la zona más posteriores. Atelectasia hasta acá. Pero sí, no sé si lo pueden ver ahí en la pantalla. Sí aparecían algunos infiltrados pequeños, como vidrio esmerilado, pero muy leves. Es muy poco probable si haya sido COVID que hubiera salido positivo en la muestra de porofaringe. Pero si era un COVID, era un COVID leve. Y esto es el corte que a mí también me ayuda bastante, que es el corte sagital, en el cual me da bastante información de cada pulmón por separado. Esto es la parte derecha, acá ven el hígado. Y miren, esto es un poco grande. La paciente era obesa y lo más probable es que tenga NASH. Acá ya se ven un poco de infiltrados pequeños. Posterior a esa telectasia. Acá un poco más de infiltrados, pero son muy pequeños. Esto no justifica ni desaturación, ni taquimnia. No. Si ella tiene desaturación o taquimnia, es por la patología bronquial. Esto ya es el pulmón izquierdo. Ancho, como ven, ancho. Y esto no lo van a ver, no va a ser muy claro en el corte axial. También escasos infiltrados. Entonces, no tenía neumonía, no había consolidación. Su problema era casi puramente, puramente bronquial.